No llegará hasta el año que viene, pero Telecinco comienza el próximo lunes 13 el rodaje del Príncipe. Con este proyecto la cadena vuelve a apostar por la ficción nacional y por un thriller policiaco, un género que según ha reconocido Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset, la cadena tenía olvidado desde hace tiempo. La nueva ficción de Mediaset contará con la colaboración de la productora Plano a Plano y narrará una historia de amor casi imposible en el conflictivo barrio del Príncipe en Ceuta. Además estará protagonizada por tres personajes cuyos actores son muy conocidos para el público. Su hermano pequeño ha desaparecido, por eso acude a la comisaría. Fran, que es José Coronado, que es el jefe de la comisaría, no termina de ayudarla realmente a buscar a su hermano, hasta que llega un nuevo jefe inspector, que es Javier Morey, que es Alex González, que ese sí me ayuda a buscar a mi hermano. Entonces en esa búsqueda nos vamos encontrando, nos vamos conociendo y surge una historia de amor. Una historia de amor un poco desafortunada porque es un amor imposible. Él es cristiano, yo soy musulmana, entonces es como un reno y Julieta. Yo a Alex voy a interpretar a un personaje, pero Javier Morey también está interpretando un personaje porque es un miembro del CNI, es un espía y llega a la comisaría para hacerse pasar por policía, pero él en realidad no es policía. Y entonces empecé a investigar una supuesta colaboración con una red yihadista por parte del personaje de Coronado. Es un veterano que lleva 12 años viviendo en El Príncipe, en este barrio que hay en Ceuta, en el que pasa todo el narcotráfico de la zona, en el que hay lucha de religiones y es una especie de, digamos, lo resumiría como un gran negociador buscando evitar siempre males mayores. A pesar de estar ambientada en Ceuta, el rodaje se realizará en Madrid, algo que el espectador no notará, gracias a la introducción por primera vez en España, de efectos visuales de última generación, creados por la compañía Stargate Studios. El rodaje, que comienza el lunes, alargará hasta diciembre y en un principio están programados 13 episodios. La audiencia decidirá nuevamente si esta historia de amor casi imposible tiene una segunda oportunidad con una segunda temporada.